Caipi mi cani, chumpu mandata que capa Samba suyeshca huambrita, mariupsi tu flaquita con sentida Ingeniero, ángel yuquilema, póngale sentimiento Para hacer llorar a todos sus corazoncitos y gratos He caído, he sufrido, también he llorado Pero aquí sigo de pie, cantando para ti Niuca cuyesh canta, manabali chispa Caruyar canguita, congari canguita Niuca cuyesh canta, manabali chispa Caruyar canguita, congari canguita Canta cuyesh pa'n mi, tu curura cani Pigmanipipix, caguami carcani Cantitos pa'n marit, canta cuyesh pa'n mi Niuca xunguita, temanca curcani Ay amores, a los que les dimos todo Y no se merecían nada Niuca cuyesh canta, niuca cuyesh canta, niuca cuyesh canta Xucteu a mi, guanyi, así es pasar cangi Niuca cuyesh canta, niuca cuyesh canta Xucteu a mi, guanyi, así es pasar cangi Punja cuña pasan, guata ya muscani Canva se querexca, canva cungarisca Más na que aquí patex, congarisca niñe Canva cuya y teca, canva puriscata Ey tú, mi amor para ti no significó nada Porque nunca sufriste valorarme Sufrir por amor fue duro, lo sé Pero te digo una cosa Nada es para siempre Llegará el momento en que lo pagues todo Sierta mi cunga sa, lluia canquichari Subta japispaka, xucteu a un respata Sierta mi cunga sa, lluia canquichari Subta jaapispaka, xucteu a un respata Niam iga chacuñe, yaquilla puritar Niuca tutapuspa, tigrasa lluia jupa Canva gai mi guzman, parla espapurengue Paiminyuka punta, cuya encargan espan Branco guayra kaja, kai kakampak yuya imari Cerreno txai a ti, yuya rengi imari Kunan xinau atan, eskin basa eskata Parkeman rispa a ti, yuya rengi imari Niukare grita a ti, durmipuskataka Kamba xutiuan me, niuka xutiuan me Xujatu inyura a ti, eskazak irkantx Txai man txaias pa mi, txai terrikus pa mi Niukamutxas kata, yuya nix guakangi Aquel arbol, aquel parke, som testigos de nuestro gran amor Orgulloso mantan, mascaridu mantan Kunan kajakitxan, kunan kawakaitxan Orgulloso mantan, mascaridu mantan Kunan kajakitxan, kunan kawakaitxan Amasaki huatxun, yukukani imari Manau yas pa mi, txas na kukuskangi Kunan miku entatak, kuskangi huamirito Niuka huakashkata, niuka kuyashkata Para mi madre querida, lucia huamama Gracias por su apoyo Gracias mi Dios, por darme este talento Para compartir esta historia, hecha canción Revelación Records Con estilo y creatividad Solo para ti Solo para ti Solo para ti